El Valencia va a ser el mejor embajador que tenemos en este momento para exportar nuestro arte a toda España, con los equipos rivales y a través de las redes sociales a todo el mundo, porque los artistas falleros estamos capacitados tanto para hacer esto como para hacer muchas cosas. Y aprovechando que juega contra el Elche, son dos equipos de la comunidad, dos equipos prácticamente vecinos. Hemos querido hacer un homenaje en forma de lino tradicional, todo hecho a mano, una imitación a cerámica tradicional valenciana. Hemos querido jugar un poco con la visibilidad del escudo y la mascota del murciélago, con paisajes de la ciudad de Valencia, como el Micalet, la Albufera, la Ciudad de las Ciencias, y el guiño al equipo rival hacia el Elche, pues hemos querido plasmar la magrana del Misteri. Bueno, hemos utilizado la técnica actual, digamos que se están haciendo ahora las fallas, que es poliestireno, con el tradicional acabado, con gotelé y pintura, ya te digo, todo hecho a mano, no hay nada de ordenador, no hay nada de máquina, y luego sí que hemos querido darle un toque a lo mejor más como de trofeo para el museo, con la peana y los escudos de metraquilato fresados con los vinilos. Que a través de esta iniciativa, pues ojalá venga mucho trabajo para mí y para todos los compañeros que puedan aprovecharse de la situación.